Durante este fin de semana, dos fueron los hechos violentos que dañaron la tranquilidad en la comunidad. En el barrio Caminos del San Silvestre asesinaron a un docente y en el barrio San Pedro Claver a un joven de 14 años de edad. Tras estos hechos se realizó un consejo de seguridad con todas las autoridades del distrito. El comandante del departamento de policía de Magdalena Medio, Alexander Sánchez, se pronunció asegurando que el ejército nacional acompaña las labores de patrullaje en Barranca Bermeja, sin embargo, no da la capacidad para llegar a todos los sitios del distrito. Por eso se estudia redoblar los cuadrantes en cada zona de Barranca Bermeja para garantizar la seguridad ciudadana. Eso fue lo que dijo. Bueno, nosotros, todos los policías que están en Barranca Bermeja, pero aparte de eso, el personal del ejército nacional nos acompaña permanentemente a realizar todo tipo de plan al interior de Barranca Bermeja. Se están desplegando por todas las comunas, tenemos los cuadrantes habilitados en un 100%, pero aparte de eso hemos nombrado unos vehículos que están en refuerzo a esos cuadrantes. Pues, infortunadamente, el distrito, por las mismas condiciones de cómo ha crecido, hay lugares donde se nos complica el ingreso a algunos sectores y donde en la misma dinámica de estar pidiendo antecedentes, requisando personas, pues, digamos que quedan algunos lugares de la ciudad desprotegidos y es donde ellos aprovechan para cometer sus hechos delictivos. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Picón, hizo nuevamente el llamado a la Fuerza Pública para que se intensifiquen los patrullajes en Barranca Bermeja y así reducir la delincuencia en la ciudad. También hizo el llamado a la comunidad asegurando que esto es de todos, tanto de líderes sociales como presidentes de Junta de Acción Comunal, empresarios y comunidad en general. Invitar también a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía. La responsabilidad de la seguridad es de todos, por eso es indelegable invitar a nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, invitar a nuestros empresarios, a quienes les vamos a hacer un llamado esta semana para poder convencer frente a los temas importantes de seguridad en Barranca Bermeja y dar, entre todos, soluciones efectivas. La personera distrital Gina Marcela Romo también se pronunció, lamentó los hechos ocurridos durante este fin de semana e hizo el llamado a las autoridades para que con la investigación den resultados contundentes y también se lleven a cabo medidas certeras para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en Barranca Bermeja. Además, hizo el llamado para que en el marco de la celebración del centenario la seguridad se garantice a la ciudadanía. Han sido lamentables los hechos que este fin de semana ha conocido la comunidad barranqueña, la pérdida de nuestro profesor Deliego Hernández de Gallego, este menor de edad también que pierde su vida en unos hechos que son materia de investigación. En la situación definitivamente se necesita una labor de fortalecimiento en la investigación y esclarecimiento. Necesitamos que en realidad se conozcan quiénes son los que están hurtando en Barranca Bermeja restándole la seguridad a todos los barranqueños. Igualmente hemos hecho un llamado a la policía y a la alcaldía para que sean muy certeros a la hora de tomar decisiones en torno al centenario. Por último, se conoció que en el distrito funcionan 84 cámaras de seguridad que son monitoreadas por la Policía Nacional. Sin embargo, se dice que el 40% de estas cámaras no funcionan. También se estudió en el Consejo de Seguridad estudiar la posibilidad de prohibir el parrillero en el distrito. Esto es todo por el momento. Desde la zona comercial en el barrio Torcoroma de Barranca Bermeja con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.